¡Venga acá! ¡Venga Nelly! ¡Venga Nelly! ¡Venga Nelly! ¿Cómo quieres que lugar por eso? Amo un hueco, no soy la tranquilidad Como es que da la que es la noche ¡Oye! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No me diga la mía! ¡Qué me escucha que hay en este lugar! ¡Ao un hueco, no soy la una! Si yo le hago todo la puerta a mí, yo sé que voy a abrir a mi, voy a sol. Yo soy el voz, el voz, pero el voz yo no puedo que por mi, voy a abrir. A mi, voy a sol. A mi, voy a sol, a mi, voy a sol, yo veo cuando solo a mi, voy a llorar. En el suelo de los suros están sin cuidado, fuego y ruso de las malas Recuerda que los dos y pacheos, me sentí ya está vendiendo Poco en el suelo de los garejas, no se riega En el suelo de los r Finlandia, que los dos se riega En el suelo de los garejas con las que ganamos de las malas ¡Adiós!